La estación Sabaneta del metro, muy bonita uff debe entrarle más luz pero vine a esta caja y que no encuentro la entrada por este problema bueno, no es problema, está muy bonita la estación, vuelvo y les digo pero no tiene acceso para la gente con discapacidad, hasta aquí llega la señalización para los compañeros invidentes pero no hay rampa, puras escaleras si vendrías en silla de ruedas te toca y le ayuda a la gente no hay otra bueno entonces la explicación es o la solución de los constructores que no sé quiénes son es montar un ascensor por aquí están ya montando el ascensor pues no montando hay estructura pero todavía le falta mucho y como pueden ver ya la estación entró en fusionamiento aquí va a quedar el ascensor pero ya hay gente necesitándolo menos peligroso si ponen una rampa más tranquilo esto por ejemplo es peligroso en este momento dejar un hueco así pura baranda flor pues así es que están construyendo el progreso están haciendo obras para que queden bonitas y que ganen no sé cuántos premios pero muy pocas veces construyen para que de verdad la gente exista en el espacio y lo goce y tenga acceso universal una estación sí muy bonita llena de matas y no sólo para gente discapacitada pues hay señores mayores alguien que se mareó alguien que se luxó jugando alguien que va con azúcar en la sangre no es una petición mayor pues es cierto sólo que las nuevas obras los nuevos edificios como este de mucho presupuesto mucho y que es un gran negocio porque hace el negocio con lo masivo con todo el pueblo no tenga instalado todavía ni el ascensor ni haya pensado en rampas para que todos accedieran apenas están probando el ascensor ahora les falta o con la cívica te dan acceso al ascensor tenés que estar en una encuesta tenés que estar en una comunidad de discapacitados estamos como en un lote industrial hay jardines hicieron urbanismo esta es la escalera sin rampa había espacio cierto para hacerla diferente es como una glorietica para que la zona industrial pero hay tiendas si o que raro y le escupo otra tienda que es un negocio para los del metro porque la alquilan pero no no pensaron en el diseño de una rampa sino un ascensor ponen en funcionamiento el metro sin el ascensor y seguro que tienen todas las excusas arquitectónicas para no hacer rampa ¿por qué? porque no lo planearon eligieron un ascensor si no pensaron en las rampas en Bogotá esas escaleras larguísimas de Transmilenio por ejemplo de Transmilenio son feas pero útiles ¿qué piensas? ¿que no hicieron rampa? yo despido que en el momento que no que no hicieron eso en vez de haber pensado primero en nosotros ¿pero qué les pasa? ¿no tienen espacio o no piensan en...? no, no, sí el espacio si lo tenían claro si lo hay pero lo cual es que no no pensaron desde el principio en nosotros pero bueno ¿qué más se va a hacer? ¿y el ascensor? ¿usted tiene acceso al ascensor en...? no, no todavía no lo ha acabado por si pienso sacarla la cívica la cívica pero es que estoy yo era un primero pensar en la rampita que tienen los otros en el cosito para ellos el acceso no solamente hay mucha gente que no puede subir escala así sea momentáneo uno se aporrió y tiene que subir hace mucha falta por el primer ¿y cómo suben ahí? hay que buscar la ayuda de la gente que gracias a eso hay mucha gente que ayuda pero vean tiene un tiempo que van a ver bien arriba ya vamos a ayudarle a Don a subir esta es una situación normal pues y sobre todo ellos quieren subir en la rampa con la esposa con los hijos en el ascensor sube él o alguien más y ya porque ellos se quieren sentir iguales a nosotros tiene que ir así afortunadamente gracias a mucha gente pero ustedes el gobierno ¿por qué no pensó en ellos? si uno ayuda a la gente le ayuda al gobierno ¿por qué no? muchas gracias a Dios les pague que no es un favor ¿cierto? y cuando funciona el ascensor no tiene fecha todavía iba a trabajar ¿y para dónde van? a Sabanita buen día gracias no es que nos invente las historias las historias están ahí y estamos construyendo un país a medias un país ¡hah! un país Gracias.